Donald Trump fue recibido este martes por el presidente indio Ramnaz Koubin en el palacio presidencial de Rastapati Baban en Nueva Delhi. En su segundo día de visita oficial al país asiático, el presidente estadounidense fue homenajeado en un actor presidido por el mandatario indio junto al primer ministro del país Narendra Modi. Tras la recepción oficial, Trump, junto a la primera dama Melania, se trasladó al memorial Rash Gad para rendir homenaje a Mahatma Gandhi, a Dalí de la lucha pacifista y padre de la patria. La agenda del presidente estadounidense continuará con una reunión de trabajo con el primer ministro indio, en la que se espera que, además de la revisión general de las relaciones de ambas naciones, se hagan avances concretos en materia comercial y en defensa. La visita de Trump a Dalí ha coincidido con un nuevo estallido de la violencia callejera y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a causa de las protestas en contra de la ley de ciudadanía, considerada antimusulmana por sus detractores.